Te llegó el estado de cuenta de la tarjeta y ves que compraste tres tigres de bengala en Singapur. Obligado a cualquiera pelea. Tu mejor amiga te contó que tu pareja te engaña. Un piquito. Y que te engaña con eso. ¿Qué hay en el medio? Quedan 30 segundos. El nuevo rival cayó en el área. ¿Dónde corre? Y el árbitro se lleva la mano al auricular. ¡Te tienes que irte a la mano! Sin embargo... ¡Viva la libertad, carajo! Tenés una esperanza. ¡No podés ser que el putón se viva! Chocolate por la noticia. Hugo Augusto Freire presenta... Coqueto es el árbitro. Décimo cuarta temporada. Ejaculación precoz, propagandística. Coqueto es el árbitro. ¿Para qué? Porque para perder, no. Está la vida. Yo soy del frente amplio. Te seguimos. ¿Cuál vieron las carteras? ¿Y acá dónde puedo estar más cansado? Me cae realmente pesada la tormenta. ¿Vas a saludar? Porque son una mierda. Gracias. Mamita peñaron, ¿no? ¡La marruca! ¡Los clavaron! De manera desvítica. El pecado de hacer las cosas bien. ¡Valas, la bala, la bala! ¡Se rivaló! Es para mí un enorme placer renovar nuestro contacto con la audiencia y qué mejor forma de hacerlo que con dos grandes exponentes de lo que es la droga y el periodismo combinados como lo son. María Venezuela es San Maltún, Santansieri, que está en un gran momento. Y por el otro lado, no es Santiago Díaz Pintos, no. Es Joana Gane Bataglino y su ruburu que está en un gran momento. Cuéntenos en un minuto las cosas que sucedieron en la tanda, por favor. Un montón de cosas. Mucha gente drogona y lesbica y todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahí. Y hasta ahí, ¿no? Y cerramos acá, ¿no? Bueno, pasó de todo en estos días que no estuvimos. Lo extrañamos. Yo no. Sí, bueno, yo sí. Y la noticia excluyente de estos seis días que pasaron desde nuestro último encuentro claramente fue esta que vemos en la mano de Anita con su prueba. La foto número uno, donde ahí lo tiene. Qué bella fue. Blanquita y Pepe, Pepe y Blanquita, Blanquita y Pepe. Quédese con quien lo mire o la mire como Blanca mira a Pepe para mí, para mi gusto, el hecho político del año. Para mí, si no de la década, si no del centenio o del milenio. Sí, sí. ¿Lo vio a milenio? A mí. Un hecho político que comenzó a visorarse hace ya un tiempo, Sorrito, cuando el propio Pepe, en diálogo con la radio Sandy, afirmaba lo siguiente. Todavía me falta la última jugada. Ya la verán. Ahí lo tiene. Ah, la tenía re grañada. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. La última jugada. No es de un día para el otro. Entonces, claro, le preguntaron en el citado medio a su mujer, a Lucía Topolansky, por un detalle importante en este tema, a saber cuándo empezaron, lo que usted decía, cuándo empezaron a considerar a Blanca como candidata. Y esto decía la ex primera dama ante la insistencia del periodista que me bloqueó por Bobby. Hablo de Gabriel Pereira, al que no le gusta que le ignoren. Bien. Y quedó demostrado. Adelante, por favor. Es parte de una visión de la política. Pero en el caso concreto de Blanca, Lucía. Nosotros le abrimos... En el caso concreto de Blanca, de Blanca Rodríguez. Hay que ponerlo en el borbollón de una lista. Tenés que ponerle a la gente en lugares posibles. Pero Lucía... Le abrimos nuestra lista... En el caso de Blanca Rodríguez, ¿cuánto hace que lo están pensando esto? ¿Cuándo se le sucedió? En el caso de Blanca, ya cuando se empezó a buscar candidatos para la otra elección, la que perdimos... Ahí lo tiene. Ah. Desde 2019 estaban pensando en Blanca. Claro. Con el diario del lunes, menos mal. Que pensaron y que no concretaron, ¿no? Porque nos hubiéramos perdido, por ejemplo, la historia de Luis y el uruguayito que le camina por adentro. Yo no sé si Luis se lo hubiera dicho a otro. O a otra. No. A Marrone, por ejemplo. No sé si le decía eso. No, no, no. Para mí se lo dijo a Blanquita buscando conmoverla sin éxito. Sin éxito. Pero la quiso conmover. ¿Qué otra cosa dejó la nota Topolásky en Sarandí? Bueno, para mí dos muy interesantes. La primera que apareció Lucía mencionando redes sociales. Ay. Con su impronta, ¿no? Ay, ay, ay. Imagínese que, sorrilla, a alguien le pregunta a usted, todo por la misma plata, ese gran programa. ¿Está en redes sociales? Y usted responde que sí, ¿que está dónde? En Tui, el Instagram, el WhatsApp, el Tito, el... Ay, la... Rock and the Pat. Está en el Tui, el Instagram, el WhatsApp y el Tito. Sí, sí, el Tito. Mi preferido... ¿Te mató Facebook? Facebook ya es de viejo. Ya no... Ahora estamos con el Tito. Y lo otro... ¿Usted tiene Tito? Tengo Tito. ¿Usted tiene Tito? Tengo, tengo. Y lo otro que dijo es que todavía al Pepe le queda otra. Y me hizo acordar el chiste. Tengo otra. Pepe, ¿tenés otra? Claro. Lo que me habilita a esto. Adelante, por favor. La pregunta es, y con esta música que nos llama a la reflexión, ¿qué personaje del Jet Set, el Jet Set comunicacional uruguayo podría ser el próximo o la próxima en integrarse a la fila del NPP? Los escucho a partir de este momento. Adelante, por favor. Un saludo a la gente que está conectada al Moho porque ha sufrido hoy. Para mí alguien que integra esta radio. A ver, más datos. Tiene... Sí, recibe. ¿EPE? Candidato. EPE. EPE, para mí no. ¿Para usted no? No. No, no. No, la tiraron el otro día. Y Fabiana dijo, qué lindo que sería, ¿no? ¿Usted? O sea, usted dice Eduardo Preve. Yo digo Eduardo Preve. ¿Usted quién? Sí, iba a decir Patricia... Igual de hablar de que alguien de esta radio se integra a la NPP. Pero... Claro, sí. Yo ahora soy mojado, ¿no? Pero no, no, porque es demasiado... ¿Pero qué Patricia? Pastelera. ¿Patricia Madred? Sí. Hasta lejos de ser... Pero viste cuando decís, uy, abajo de todo ese telón sos bien zurdita. ¡No! ¡Se bugeó! Ay, parece un... Hay una canción de Aerosmith que termina así. No, es de Guns N' Roses. De Guns N' Roses. Llegó la hora de Aldo Silva, dice Adrián. No, lo re veo para mí, Aldo, debe ser re de izquierda, pero me parece que no. Tato va por Jimmy... Sí, es de izquierda como usted, claro. Jimmy Castillo, el que dice ahora sí. Ahora sí. Con un muñeco de Yera de Perciabales. No queda bien la relación igual. D.R. va por Taña Tabare. Bueno, está bien. Sí. Tampoco era muy... Pagaba 1,05, ¿no? A ver qué dice... El piñe, dice Emily. ¿El piñe? ¿Podrá ser...? Yo lo veo el piñe. Yo tampoco. El fata delgado, dice Pablo. No. En bicho a bicho yo me convertí. Bueno. Del frente amplio soy. Para Gabriel, Richard Galeano no la estaría viendo tanto. Sí, no. Ni por asomo. Muy arriesgado, dice Pablo, Petinati. No. Me parece un poco mucho. Fernando, dice Camarota. Bueno, en el momento... Sí, pero Camarota... Él se integró, ¿no? Para Dolo en Marcel Dacet. Bueno, no lo veo. Bueno, los spots de campaña de Dacet serían fantásticos. Adelante, Luis, por favor, porque tengo mucho material. Con esta me pega. Bueno, a todo esto, ¿qué dijo Blanca cuando la presentaron? ¿Dijo cosas? Claro que sí. Escuchemos. Yo le quiero pedir a... No sé, esto no está guionado, pero... El otro día vi que pasaba ahí, estaba viendo unos videos y pasé y vi que ponían la foto en la, en el, este, como ven, en la sieta en el camino. Sí. Ponían la foto y como un cosito que se mueve. Ah, sí. Queda muy bueno. Como el audio. Queda muy lindo. Como el microfonito, eso le queda buenísimo. Entonces, si puede, le voy a pedir que ponga la foto de Blanca, la número 2, con el cosito ese, si lo tiene ahí, y escuchemos qué fue lo que dijo la compañera Blanca. Adelante, por favor. Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio. Y que eso ocurra en esta casa, que nos dice tanto, por la huella de Sereñi, y con el estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente, del expresidente Mujica, que además tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy, y de Lucía Topolansky, y a ambos, porque de ambos es la gestión, a ellos se los debe responsabilizar, culpar, o lo que fuere, porque yo esté aquí. Ahí lo tiene, ¿no? Traiganme una urna. Le preguntaron a Pepe cómo funcionó el audio durante el evento, y afirmó... Como Lord. Exactamente. A gusto le... Miren, espere, miren la reacción de Pepe, que es la foto siguiente, la número 3, cuando sonaba esa estática por los parlantes, y Pepe, claro, el tema que fue un error haber puesto a Beto, para mí, ahí lo tiene. A operar. Estaba hablando... Claro, claro. Esto es culpa del Beto. Era usted, era usted, vamos a decir, la cosa como yo. Aplicó las mismas técnicas que hizo en el programa 500, y sonó fantástico. Y sonaba Lucas Ponce. Y sonaba Lucas Ponce, sinceramente. Y Blanca dijo cosas, como decíamos, por ejemplo, dijo esta, adelante Beto. Tenemos que recuperar el valor del respeto. Ahí lo tiene, el respeto. Y acá yo por eso, de esa, digamos, de promover la recuperación del mismo, ¿quién salió a hablar? Salió él. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Qué bien! Es el tipo que no entiendo cómo... No hay que seguirlo más, no hay que retuitear nada, hay que dejar que no... Ah, lo borro entonces, porque hoy se iba a hablar de él. No, y hable, hable, pero pues está informando. Bueno, porque tuiteó lo siguiente, y le voy a pedir la foto número 4, a Anita, que la traigo así, de la mano, y dice lo siguiente. Blanca es linda. Su templo, su cuerpo es su templo. Es subjetivo que sea linda, capaz para otros es un vagarto, y capaz para otros es mis universos. O sea, que no importa. Es culta, también es subjetivo. Bueno, sí. Habla bien. Habla bien. Subjetivo. Su tono es tanto cordial como firme, ahí acompaña. Sí. Es cálida, acompaña. Su sonrisa es encantadora. Bueno, caramba. Es mujer y madre. ¿Y? ¿Y? Además de hija de inmigrante, todos somos inmigrantes, mayor o menor medida, cristiana. Bien. Y la tuvimos en casa durante 40 años. Ajá. Hasta ahí, bien. Sí. Y aunque a vos te parezca falsa, y te habla a vos. Claro. Soberbia y jodida. Ah, sobre todo jodida. Ah, jodida. Decime si no ayuda a pescar votos de indecisos, más siendo la ungida del pepe. Yo leí esto y me dio ganas de decírselo... Ahora decilo sin llorar. Exactamente. Claro, ahí va. Ahora decilo sin que te duela, ¿no? Sí, exacto. De alguna manera. Porque, le repito lo que dije en estos mismos micrófonos, para mí Nachito le tiene envidia a Blanco. Sí. Porque está donde a él le gustaría estar. Exacto. A él le gustaría alargar ese laburo que tiene. Está harto de escuchar columnistas. Que es la columna de Gustav. Que es la de Christian Ford. Que eroglian. Que eroglian. Está harto. De escuchar las estupideces de los oyentes también. Que uno los lee, no porque sean elocuentes, es porque para llenar espacio. Que bueno, cada uno tiene los oyentes que se merecen. Exactamente. Nosotros merecemos bastante más. Y yo creo, Nachito cree que podría ser mucho más por su querido Partido Nacional desde dentro al mismo. Pero no lo hace. No se anima a dar el paso. Porque es duro también, ¿no? ¿No se anima o no lo invitan? No. Pero es que, no, no se anima. Para mí es un tema que, imagínese, lo paran de pechito, Nachito. Sí, no sé. Al lado de varios dirigentes que tienen. Sí, sí, sí. Ese, qué sé yo, Villanay, Sarabia, Parísio. Entonces él agarra con el objeto envidiado. En este caso, Blanca. Para terminar, la frase matadora de Blanca. Vio con la que tiró como para que sea remera, para que pegue fuerte. Me encanta. La frase generadora de aplausos. La que bien puede llegar a ser el leitmotiv de su campaña con un solo detalle. Volvió a aparecer la estática. Adelante, por favor. Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas. Con los ojos puestos en el futuro. Muchas gracias. Era para terminarla la respuesta. Vio que la parte del futuro... Sí, sí, sí. Beto, la verdad que... Horrible. Operando siempre. Operando, claro. Le decime a Luis ahora, le bloqueo el audio. Le muevo las ganancias. Esa es verdad. A Gusto le quería preguntar. Ahora, cuando nombremos a Blanquita, ¿también nos tenemos que parar? ¿Cómo hacíamos con Pepe? No, no, todavía no. ¿Todavía no? Hay que esperar un poco. ¿A que no dé? Ah, bien, bien. Adelante, Luis, por favor. Y con esta me pelo. No dejamos afuera a Luis. No, por favor, qué hombre. El verdadero qué hombre. ¿Se mostró en público últimamente, Luis? Mi respuesta es que sí. Y vaya si se mostró. Primero inauguró una gatera. No confundir con Alberto, que es más bien gatero. No, él inauguró una gatera. Estaba flojo de inauguración el Luis. Sí, sí. ¿Quién te inauguró una gatera? Usted se compra un microondas, viene Luis, te corta la cinta del microondas y foto. Es así. Es increíble. Luis inauguró una gatera. ¿Saben lo que es una gatera? Sí, donde salen los caballos para correr. Exactamente. Y la carrera de gato. ¿Se llama caballera? Piénselo. Y la gatera no anduvo bien. Qué raro, la puta madre. Un pobre caballito quedó atrapado en la misma. Ay, no. A lo que el veterinario de turno afirmó. Pongámoslo a dormir cuanto antes. Claro, porque el veterinario estaba ahí, escuchó, el caballo no corre. Y lo típico en el turf, no corre el caballo. Pongámoslo a dormir cuanto antes. Hay panchos para todos. Ay, no. Funciona así el sistema, no lo digo yo. Bueno, pero no, le explicaron que no es que se hubiera roto la patita, sino que simplemente no anduvo la gatera. ¿Por qué no anduvo? Porque soy seca. Exactamente. Es verdad. Y luego ayer, Luisito estuvo en un gran evento. La inauguración del laboratorio Pais de la Facultad de Medicina. Nombrado, ustedes no lo conocen porque son jóvenes, pero nombrado Pais en honor a Hebert Pais, otro defensor del Club Atlético Progreso. ¿Usted está seguro que es por eso? Casi. Momento de reencuentro de Luis con el recordado Rafael Ruddy, Esgarch, a quien en la miniatura del video de YouTube que subieron a la presidencia, lo pusieron justo en una pose picaresca. Le había pedido la foto número... ¿Vio? Estaba presentando a Vendemercad y a Cahuete. Estaban a punto de entrar. Para mí le preguntaron, ¿y cómo de grande es? Ah, así. ¿Cómo es la de Salcián? Casi. Eso es lo que yo interpreté, pero bueno. Y también se hizo presente el propio Jan Goldfein. ¿Sabe quién es Jan Goldfein? No. Presidente del BID, del Banco Interamericano. Ah, mire usted. De desarrollo al igual que un doctor Echandi Joven, que provocó la llana diversión de todos los allí presentes. La foto 7, donde vemos al doctor Echandi Joven. Ahí lo tengo. ¿Quién es? No tengo idea. Ahora bien, ¿qué dijo Luis? ¿Qué dijo? No lo sé. Yo tampoco. O más bien, no es que no lo sepa, no lo entendí del todo. Porque dijo cosas como esta. Adelante Luis, por favor. Si hay uno que sé que viene con una marea que va creciendo, aunque no se note, es innovación. Que capaz que en el imaginario colectivo es el Innovation Hub. Y uno ya empieza a pensar en software, en computación, en las tics. Y me alegro enormemente que estés acá. Porque acá está, te diría que uno de los dos o tres centros más importantes de generación de conocimiento, que además viene aparejado con lo de la salud humana, animal y ambiental. Ahí lo tiene. No, yo no entendía. Clarísimo el concepto, ¿no? No me queda claro. Veo que le habla como en segunda persona. Le habla a alguien. Como para preguntarle a Luis. ¿A qué se refiere? Claro. Yo no entendí. Y digo yo. Veíamos la foto. La puede poner de vuelta, si quiere, Anita, la foto 8. Ahí lo tiene. ¿No lo ven como medio demacrado a Luis? Sí, está. Y bueno, Luis ya está llegando a los cinco años más intensos de su vida, ¿no? Claro. Yo creo que el problema, igual creo que en este caso, claro, es que, dígalo alto. Dígalo al aire. Dígalo alto, dígalo alto, cagón. Decía, yo creo que el problema es la camisa abotonada hasta arriba. Eso lo perjudica porque el único lugar flácido que tiene Luis en todo su cuerpo es el cuello, que ahí no hay tres de mil que valgan. ¿Qué cosa el pelo? Lo tiene todo, el pelo fantástico. Y le voy a pedir, Anita, la foto siguiente, la foto 9, para ver que tiene como los cachetes caídos también. Sí, igual al padre. Como el padre. Igual al padre. Como el parecido al padre, cada vez más parecido. Salvo que él todavía apelá el tintazo. ¿Cómo son esos perros? Claro, tipo un bulldog con los mofletes caídos allí. Luis ya está. Ah, en su tiempo libre mira tablas para ver a qué lugar paradisíaco el 2 de marzo del 2025. Para volver en 2029 con todo en ese duelo contra Blanca, ¿no? Para mí, como ustedes decían, es donde se evidencia que ser presidente de la República en este país es la auténtica... Es la tumba de los crás. Exactamente. ¿Qué más dijo Luis? Porque dijo cosas, dijo más cosas que no entendí. Dirigiéndose a un interlocutor que tampoco sé quién es. ¿Es Rady? ¿Es el del BID? ¿Es el de Chandy Jr.? Eh, no lo sé. Adelante Luis, por favor. Hoy te ponía un ejemplo del Uruguay, que debe haber muchos, pero una vaca con una caravana. No es de hippie, es de... Esa caravana sabe dónde nació la vaca, cómo se alimentó, cómo fue tratada. Y hoy además le estamos sumando otros elementos, que es el CO2, que es el cuidado del planeta, que son los bonos ambientales. Sí. ¿Usted convidó a Luis, que es lo que llegó el otro día? Creo que sí, me pareció que sí. La vaca con caravana. Y bueno, no, sí. Pero tranquilo, no es de hippie. No es de hippie. Es para ya ver si la vaca fue bien tratada y oye tirapedos. Para la trazabilidad. Hay gente en el Ministerio de Ganadería que estudia eso. Lo llaman de distintas estancias, de nada así, bla, 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 bla. Pero... Es la identificación de la vaca hacia esa caravana. Pero me lo pinta como una tecnología que va a ser como 20 años que tienen caravana con la vaca, ¿no? Y no por hippie, ¿no? No. Lo cierto es que el evento terminó. Los eventos terminan. Y Luis hizo lo típico, se retiró del recinto. ¿Cuál era el recinto? La Facultad de Medicina. Ajá. ¿Y cómo lo hizo? Con el apoyo de la gente. Uy, uy, uy. Vamos a poder ver y escuchar también el momento que nos deja una imagen que me atrevo a decir que va a generarles opiniones encontradas. Yo me escribí lo que va a decir una y lo que va a decir la otra. No diga, a ver si nos conoce. Yo lo voy a decir, ustedes pueden incluso mover la boca. Ah, bien. Ahí están hablando ustedes. Primero vamos a ver y a escuchar el momento. Y luego yo, como les decía, voy a hacer de una y de la otra, ¿no? Y posteriormente haremos el análisis picture in picture de lo sucedido. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Un ejercicio de control mental espectacular por parte del primer mandatario. Ante la, para mi gusto, desmedida reacción de estudiantes y funcionarios de la UDELAR, de acuerdo a lo que subió nuestro colega y ex compañero de la emisora, como lo es Martín Duarte. Y lo que van a decir ustedes es esto. Primero voy a hacer Zorrilla. Una falta de respeto increíble por la investidura. Digan que Luis es un señor con todas las letras y no los puso en su lugar. Y que vivimos en un país donde las fuerzas del orden son muy tranquilas en su accionar. Porque en cualquier otro país esa chiquilina que le decía chau chau hubiera pasado la noche del calabozo. ¿Bien? Falora menos, palabra menos. Pero por ahí. Y en cambio, Suana gane. Qué rica, que se juega por recortar el presupuesto. Más sí. ¿Más o menos? Sí. Bien. Obvio. Igual yo estoy más con... En esta estoy con ustedes, Zorrilla. La verdad, aunque me quedo con la expresividad de Luis. Sí. Que de Luis arrancó con un Luis Babosón. Que parece como tentar a la muchedumbre. En la foto número 11... Mirá como la paro de pechito. ¿Cómo está diciendo chiquilina? Ahí lo tiene. Entre los inadaptados, el destaque, ante que nada, de la señora que toca el redoblante cual si estuviera comiendo sushi o jugando al micado. Ahí la tiene. Yo he visto tocar el redoblante de manera rara, pero así, con el redoblante ahí, a la altura de los senos, prácticamente, y tocando así, es espectacular. También está la botija que grita. Gran protagonista, ¿no? Claro, uno ve la foto, gritando con la mano acá, y uno que piensa. Bueno, se pone la mano ahí para amplificar su voz y que pueda llegar a los malogrados tímpanos del primer mandatario, ubicado a 100, 200, 300 metros. Pero no, abrimos el plano, que la foto es siguiente, y vemos que está a 70 metros. 70 centímetros de distancia. ¿Por qué se pone la mano ahí para gritarle a un tipo que lo tiene al lado? Para meterle efusividad. Para meterle efusividad, claro. ¿Por qué haces eso ahí? Para meterle efusividad. Luego tenemos también la foto siguiente, que es la barrabrada de Racing, que le gritaba al ladrón cual si se tratara de Fedorchuk. Ahí lo tiene. Curiosamente al Luis le gritaban, que se vaya, que se vaya, en el momento en que se estaba yendo. Si no decían nada, se iba. Se iba, verdad. Pero como le dijeron que se fuera, se quedó. Típico comportamiento de niño rebelde. Que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y a él también se le notó esa cara de, como todo esto es muy desagradable. Exacto. Es muy desagradable. Y, pero, ¿por qué no se fue? Cualquiera de nosotros se hubiera ido. Yo me pongo a gritar. ¿Qué, Sebas? No sé qué. No, pero ¿por qué? ¿Por qué se quedó? Por esto. Porque nunca le saqué la cola de la jeringa. Exactamente. Así que sacó pecho y arremetió, como hacen los grandes. Tanto que estuvo a muy pocos centímetros de ligarse un cachote. De la chiquilina que hacía así, como... Ahora, ahora, la foto 16, vemos el instante en el que la mano, de acuerdo al bar, pasa a 14 centímetros de la nariz de Luis con todo lo que eso implica. Me pregunto qué hubiera pasado. Para mí si lo toca, lo tiene que echar. Para mí si lo toca, hay contacto y la chiquilina es ejecutada en el acto. Para mí, no. Bueno, no sé si ejecutada en el acto, que no somos Rusia tampoco, pero... Uh, fue golpe a la fuerza de Putin, ¿no? Pero no, pero ahora tienen los teasers, esos que te electrocutan. Ah, los que sí. O si no, las balitas de goma. Claro, claro. Siete balazos en la goma, en la cabeza y muere igual. Ah, bueno. No la de mente. No. Ahí Luis se acerca y dice, buenas tardes. Y eso calienta más a la gente. Obvio. Pero en fila para ir para el auto. Dice, buenas tardes, se va, y ahí a Reciano. Eh, anda para allá, bobo, no sé qué. Para mí era el momento para irse y quedaba en esa. Pero claro, Luis llegó hasta la puerta. La abrió. Y con medio cuerpo dentro del arco, del auto, perdón, miró a la muchedumbre y se preguntó... ¿Qué hay en el medio? Exacto. Y se arrepintió de entrar y volvió a encarar a la multitud. Podemos ver el momento en que se arrepiente, que es la foto 17. Ese segundo fatal, ahí lo tiene. Vio que ya era para entrar, era para terminar ese movimiento, entrando al vehículo. Pero ese segundo fatal que se equivoca y toma la decisión de volver sobre sus pasos, gran error del Luis. Y ahí Luisito, ¿qué hace Luisito? Empieza a reírse socarronamente. Sí. Como diciendo, y pensar que me habían dicho. Mientras detrás, uh, yo le pido la foto 18. Ve que se está riendo y ¿quién está atrás? El fibra 2.0. Es verdad. Que va tomando nota mental de todo lo que está sucediendo. Para después. Entonces se la vamos a dar, etcétera. Ahí Luis, mientras le seguían insistiendo que se fuera, en su supuesta condición de ladrón, anda para allá bobo, mira la muchedumbre, compuesta por siete personas, no había más, en tono desafiante y les dice, no tengo apuro. Mientras lo señalaba con la palma invertida y extendida. Si a vos te gusta, a mí me encanta. Claro. Con la palma invertida, palma para arriba, ahí lo tiene. Esa pose y exclamando esto de... ¿A dónde se fue mi Uruguay? ¿A dónde se fue mi Uruguay? Como decía el Toto, ahí lo tiene. Y ahí la señorita que primero casi le pega, le tira el último chau, que es la foto 20. Ahí, chau, chau. Yo quiero saber cómo se llama esta chiquilina, porque quiero ver esa toma. Si nos está escuchando, por favor. Por favor, alguien que la conozca, que nos mande. Como es el Instagram, para subir y ver cómo fue ese video fantástico. Y ahí sí, Luis, ve que la cosa ya está tomando un color castaño oscuro. Deja su ego de lado y se mete en el automóvil para darse la fuga para siempre. ¿Sabes qué me hizo acordar esta triste imagen? Cuando fueron los autoconvocados a meterle el peso a Tabaré. ¿Se acuerdan? Ah, sí. 2019, por ahí. Podemos ver una foto para recordar el momento, porque ahí lo tiene. A mí me hizo acordar esto. Es como lo mismo. Fue la única vez que se vio a Tabaré sacado. Estaba sacado. Y con ahí, Uruguay, Uruguay, ¿por qué no cantan? Canten, no, estaba un Tabaré totalmente fuera de sí. Acá es lo mismo. Y si en aquel momento el zurdaje de este país se rasgaba las vestiduras exigiendo respeto, yo ahora les voy a reclamar lo mismo. ¿O es que acá yo todavía no incorporamos aquella gran frase que afirma que hay que ser de qué manera? Hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Exactamente. En cualquier caso, para callar a todos los que insultaban a Luis, Leo DiCaprio, lo tiene a Leo, felicitó a Luis... Mi primero de la fila. Tu primero de la fila, claro. Porque Leo DiCaprio felicitó a Luis porque declaró un área protegida en la Isla de Lobos. Muevan del medio, zurdos. Usted dice que capaz Luis, que le gusta, porque le encanta, lo puede invitar a Leo a conocer, por ejemplo, esta tierra. Y ahí yo paso a tener un grado de separación porque yo tengo el teléfono de Luis. Entonces yo le digo, Luis, por favor, puedo ir de... Lástima que no tengo... Es que es el traductora, de traductora puedo ir. ¿Necesita traductora? Lástima, no, que usted vio como habla inglés. Luis, ¿para qué quiere traductora? Horrible. Lástima que no tengo el audio ese que dice mi respuesta, es que no. No. Yo creo que hay más chance de que DiCaprio invite a Luis, a que Luis invite a DiCaprio. Para mí. Sí, para mí también, pero... A Luis lo felicitó DiCaprio. ¿Y a Blanca quién la felicitó? ¿A? Nadie. No. No en vano el otro día en Florida, y este es un testimonio exclusivo, le dieron a Luis un título. ¿Qué título le dieron? Le voy a pedir la foto número 22. Ahí lo tiene. El título del mejor presidente del mundo. ¡Qué hijos de la madre! Más que merecido, más que merecido, para reflexionar en la semana. Una taza, hubiesen gastado en una taza por lo menos. No, hay una madre o un padre o una abuela o abuelo que dejaron que ese niño escriba eso y se lo denocen. Ah, yo discrepo. ¿Por qué piensa que el niño es lo suficientemente estúpido? Uh, mira, hablando de... Uh, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Eh, ah, me gustaría que después entre a cantar el himno de Peñarol. El himno de Peñarol. Claro que sí. Solo eso le voy a pedir, pero capaz que hoy no es el mejor día, pero bueno, capaz que lo hacemos más adelante. Eh, no tenemos que ir ya, pero tengo esto. Adelante, por favor. ¿Tiene noticias a desarrollar mañana o acaso nunca? Le voy a tirar noticias que hay que desarrollar mañana o acaso nunca. Por ejemplo, tengo muchas insólitas acumuladas, como cayó el robatangas salteño. ¡Ah, qué! ¿En serio? ¿Está el litoral? ¿Está con un revuelo? Un pobre hombre que iba de tendedero en tendedero robando tangas del barrio Artigas, de Salto, y que al ser detenido alegó que las robó con claras intenciones de satisfacer sus necesidades sexuales. Bueno, pero reconozcámosle la sinceridad, porque podría haber dicho, no, son para vender en la feria, no, mi mujer pobre no tiene para tangas. No, no, era para satisfacer sus necesidades sexuales. No dice Gregorio para decir Gregorio. La pregunta que todos nos hacemos, o que yo me hago, que estoy medio podrido por dentro, ¿hay algún tipo de posibilidad de recuperar el botín? Póngale, que usted vive en el barrio, Torrilla, y va ahí, está con Juan, no sé qué, la chiquilina, rompiendo los huevos, y va, y le afanaron la tanga. Pero después va y reconoce, cuando ve lo que hace en el video del Ministerio del Interior, con lo que confiscaron, y reconoce esa bombacha. Y ve al tanguero. Ve al tanguero, pero más que nada ve al botín recuperado. Claro. Por ahí era tipo, dos o tres usos tenían, nomás. Yo no sé si lo reconoce. ¿Usted va hasta la seccional a reclamar? No, 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 no. ¿No? Pero nueva, ¿eh? No, no. Parece nueva. No, no, no. Pero igual. ¿No? Hay una promo tres por dos, después les voy a decir. Claro. Bueno, otras para mañana. ¿Gimena Varón cayó en la secta de la leche dorada? Ay. Ay, ¿en serio? Cayó, cayó. ¿Usted cayó? Yo no sé qué es la leche dorada. ¿No? No. Ah. Lo dijo. ¿Por qué dije eso, no? Claro, qué necesidad. ¿Lanzan serie de Netflix sobre Emile? ¿Se enteraron? No. No, yo estoy a full con la de la reina máxima. No, no, pero la de Emile no sabe lo que es. Y se enteró de que le mandaba mensaje Scott a su pareja, lo citó en un descampado y le valió un pie como ese pequeño. Y afirmó, anda a pasarle fotos ahora. Bobo. Menos mal que le tiró en el pie y no en aquella. Ay, no. Son y 58, nos vamos. Para mañana tenemos el postergado micro de la tercera edad, con aquel que le dieron nueve meses de vida y vivió 45 años y un montón de notas. Mañana capaz que vuelve el deporte, después de todo lo que pasó y etcétera. No se vayan porque hay eventos en la historia de la radio que merecen la pena que la gente se tome un tiempo. Por eso hoy vamos a terminar un minuto antes. Quédese, quédese, porque después de esta micropausa y de la presentación, de la mano de Fernando Tetes, toca aquí, en los estudios o afuera, no sé dónde están armando, Trotsky acá. Trotsky y Ben Garán en vivo. Todo dicho, básicamente. Así que todos los fanáticos, incluso de arriba un rayo, que hay varios que hemos heredado lamentablemente, estarán de para bienes. Y nosotros volveremos mañana a robar la plata. Claro que sí. Gracias. Chau. Hasta acá hicimos todo por la misma plata.